Si pudiera revivir a un artista, ¿a qué artista revivirías? Michael Jetson Ojalá, ojalá Michael se volvió loco, Michael Ey, qué rollo raza, nosotros somos los ADN Y el día de hoy vamos a salir a la calle a preguntarle a la gente ¿A qué artista reviviría? Así que, disfruten mucho este video ¿A qué artista revivirían? Yo a Juan Gabriel ¿A Juan Gabriel? Sí Una canción que sepa Me hice más o menos un cachillo Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime tú cuándo vamos a volver Dime cuándo tú nos vas a volver Si pudieras revivir a un artista, ¿a qué artista revivirías? Al Chavo ¿Al Chavo del Ocho? ¿Sí te sabes cómo le hacía al Chavo del Ocho? Sí Vámonos a la verga, mi Kiko ¿A qué artista revivirías? Al Benny Rivers, a Octavio Caña ¿De dónde lo conociste? En vecinos ¿Cuál era tu frase favorita? Claro, el rico humillando al pobre Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? Al Valentín Valentín Elisalde ¿Qué canción te sabes de Valentín Elisalde? La más deseada A ver, un pedacito, Chano La más deseada No, no me la... Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? A Cepillín, en corto Eres el primero que ha dicho que a Cepillín ¿Por qué lo revivirías a él? Para tirarnos una peda y echarle machina Estoy con Cepillín Estoy con Cepillín Si pudieran revivir a un artista ¿A quién sería? A Malcolm Jackson Excelente, ¿por qué a él? Solo he leído sus libros Si pudieras revivir a un artista ¿A quién sería? Sería Antonio Aguilar Porque fue el mejor de Zacatecas Y lo mejor que fue Fue un mejor músico que yo he conocido En la música regional Y en los caballos y en todo eso ¿Te sabes alguna rola de Antonio Aguilar? Sí Nadie es eterno en el mundo Ni tienen dos corazones Más recio que no lo escucho Lloren por el que se queda Si lo pueden superar Cuando ustedes me estén recordando Dispidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo ¡Eso! Maestro Esa canción, güey, no mames Está bien, perra Sale, gracias Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? Severus Snape ¿Sí te gusta Harry Potter? Sí Si pudieran revivir a un artista ¿A quién sería? X, X, Tentación ¿Te sabes alguna canción de él? No No, pero sí me gustan sus canciones Si pudieran revivir a un artista ¿A cuál sería? A Nathanael ¿A Nathanael? ¿Kano? Sí, mo ¿Pero ese güey todavía no se muere? Ya que se muera ¡Vamos a morir! Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? La Canserbero ¿Qué rolita te sabes de Canserbero? La de Épico Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? Híjole Digo que a Jenny Rivera ¿Por qué Jenny Rivera? No, nomás porque le vi en un video hace rato Y basta ya De tu conciencia de esta forma tan absurda De ver al diablo como echas a la basura Y arriba a las viejas borrachas Suscríbete a tu novio escuno ¿A qué artista revivirías? Michael Jackson ¿Por qué a Michael Jackson? Porque él no usa autotune Si pudieran revivir a un artista ¿A quién sería? Juan Gabriel ¿Se sabe en alguna rola de Juan Gabriel? Nada más de cela Así querida Y ya Dime cuándo tú vas a volver a ¡Ay! Ah, muchachos no se componen Si pudieran revivir a un artista O a algún famoso ¿A qué artista revivirían? Esa, el quizá El rey del huepa No, yo a José José Pues decirnos adiós Si pudieran revivir a un artista ¿A quién sería? A Maradona Porque, pues, la mano de Dios ¿Tú? Igual ¿Igual a Maradona? Órale ¿Sí sabes quién era Maradona? Sí Si pudieran revivir a un artista ¿A quién sería? ¿A que sale en Jumanji? ¿A Jumanji y a Robbie Williams? Robbie Williams Si pudiera revivir a un artista ¿A quién sería? José Alfredo Jiménez Ah, muy bien Es la verga el guato Tómate esta botella conmigo Y en un último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido ¡Ahí mero ya! ¡Eso! Si pudieras revivir a un artista ¿A quién sería? Alperata, alperata Alperata de Culiacán ¿Te sabes alguna frase del pirata? No, si la digo Dila, dila, dila Ah, no, no, no esa, güey No, la que decía Porque luego tú también te nos mueres Bien pensado, Woody Así nomás quedó ¡Eso! Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? Pues a la parca Muy bien, ¿y por qué a la parca? Era un gran luchador Si pudieras revivir a un artista ¿A quién sería? A Tupac Shakur ¿Te sabes alguna rola de Tupac? Pues tal en inglés No me la sé Bueno, lo intentamos ¿Otro artista? Alan Zapata Soy tu barrio Como todo un barrio Cargo mi rosario Para que Diosito me cuide Disculpe, ¿me podría decir Si pudieras revivir a un artista ¿A cuál sería? Antonio Aguilar Porque para mí Y mi éxito de él Para mí era muy lindo Sus canciones Me hacen mucho vibrar mi corazón El tiempo pasa Y aún me recuerdo de ti Ay, ya se vio ¡Bravo! Si puedes revivir a un artista ¿Qué artista revivirías? Jenis Rivera Me gustan 12 amores Ay, no, yo no me acuerdo Si pudieras revivir a un artista ¿A cuál sería? Bob Marley No, para fumarnos un gallito Ándale, sácalo, güey ¿Sobres? Vámonos ¿Me podrían decir ¿A qué artista revivirían? Amy Winehouse ¿Ustedes sabes alguna canción De Amy Winehouse? La de Red Up Lavíntate un pedacito No, no, no me van a hacer memes Y pues no Si pudieras revivir a un artista ¿A cuál sería? Paul Walker Ah, de Rápido y Furioso ¿Una frase de Paul Walker? La familia es primero Si pudieran revivir a un artista ¿A quién sería? A Selena A Selena, excelente La reina de la cumbia A Chalino A Chalino Sánchez A ver, échate una rolita Si pudiera revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? Chespirito Chavo, Chapulín, todo eso No contaba con mi astucia ¿A qué artista revivirías? A Freddie Mercury o a John Lennon Si pudieras revivir a un artista ¿A quién sería? A Pedro Infante Pepe Toro es inocente Si pudieras revivir a un artista ¿A cuál sería? Vivo o con carrera Con vivo Que tenga ya carrera Para la chinga ¿Qué? El Alexintec, ¿no? Que se emociona Con la madre esta de la cápsula Es puro tomate Lo ando invocando San Juan de Veracruz Si pudieras revivir a un artista ¿A quién sería? Picasso ¿Por qué a Picasso? Pues... ¿A qué artista revivirían? Gustavo Cerati Ah, muy bien Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? Elvis Presley Si pudieras revivir a un artista ¿A qué artista revivirías? A John Lennon Por la música, va Te tocaba ¿Una cancioncita que te sepas de él? Pues la de, imagino ¿A qué artista revivirías tú? Michael Jackson Ah, muy bien ¿Y por qué Michael Jackson? Por su música que está muy buena Jiji Ey, racita Esperemos les haya gustado mucho Este video, raza No se olviden compartirlo Dale al botón de suscribirse Aquí abajito Aquí a esta esquinita Suscríbanse Si no ya no vamos a subir videos Añi, raza, ¿eh? En nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajillo, raza Aquí están nuestros Instagram, raza Para que vean nuestras historias Y todo lo que subimos todos los días, raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la